El títere como alegoría en Galería de Títeres de Pitamor. 1. Guadalupe Amor, nacida en 1918, se destacó en las letras mexicanas como poeta y narradora. Muera al dar inicio al siglo XXI, un 8 de mayo del 2000. Sin embargo, se le recuerda por su vestimenta siempre transparente y sus deslumbrantes alhajas, retadora al mostrar su cuerpo en público y recitar sus versos. Ella fue una persona que para su época y formación resultaba atrayente debido a su personalidad excéntrica, frívola y hedonista. Es la segunda mujer poeta que aparece en la televisión recitando poemas y difundiendo la poesía hispanoamericana. Abría y cerraba con versos de su autoría y a lo largo del programa recitaba desde Sor Juana hasta Miguel Hernández. En cuanto a sus relaciones personales, fue amiga cercana de Alfonso Reyes y Javier Villaurutia. Pitamor no tuvo ningún reparo en mostrar su desnudez en una época en que el cuerpo femenino solo podía ser expuesto en la penumbra. Pitamor, retadora para la sociedad de su tiempo, fue pintada desnuda por los grandes artistas plásticos del momento. Diego Rivera, Antonio Peláez, Juan Soriano, Raúl Angulo, entre otros. A Pitamor la conocemos también como la señora de la tinta americana, título que ella misma se nombró en uno de sus más leídos sonetos. Cita, dedicatoria. Al dueño del desierto americano, del llano desolado y desbastado. A Rulfo, que del llano enamorado arrasó el continente americano. A Riola, el florentino mexicano que a Salahino su gorra le ha bordado con alamares de festón plateado que dibujó con tinta de su mano. A la grave con trinta, Emma Godoy, que practica la misa ayer y hoy. A Guadalupe Dueñas, la infernal. Y a su pluma celeste y terrenal, a Guadalupe Amor, la mexicana, que es dueña de la tinta americana. Fin de cita. Fue una mujer transgresora que se expresó con mucha libertad hasta los últimos años de su vida. Fue la más pequeña de ocho hermanos, descendiente de una familia adinerada de la región de Morelos, que perdió sus privilegios económicos como hacendados con la revolución. Esta situación marcó la vida de Guadalupe Amor. Jamás pudo superar la pérdida y algunos amigos opinan influyó en sus excentricidades. Tuvo un hijo que por accidente falleció ahogado cerca de los dos años. La muerte del niño produce su alejamiento de la vida social e intelectual y cae en una larga depresión durante la década de los 60. Más adelante incursiona en el cine y en el teatro. Sin mucho éxito, su personalidad caprichosa e independiente le genera conflictos con sus compañeros de escena. De lo anterior, su sobrino, Eduardo Sepúlveda, comenta en una entrevista a Mariana Gómez Robledo, publicada por el periódico El País en el año 2015. Cita. No tenía ningún pelo en la lengua. Te decía lo que pensaba, ya fuera destructivo o hiriente. Tenía dos cosas impresionantes además del talento poético, su memoria. Nunca se equivocaba al recitar a los poetas que le gustaban, que eran sobre todo los clásicos españoles. Y la segunda era su agudeza mental. No dejaba títere con cabeza. Fin de cita. Esa agudeza mental, convertida en ironía, está plasmada en toda su obra. Así como la vanidad y cierto desprecio hacia la servidumbre o a la representación social de las personas de piel morena. Cita. Detestaba la piel morena e insultaba a quien se le ponía adelante, llamándolo indio. Trataba el servicio insolentemente. Lo mismo en la casa de su infancia que a quienes lidiaron las horas de su decrepitud. Primero en diferentes hoteles y luego en la azotea del edificio Vizcaya, donde se refugió gracias a la benevolencia de un amigo y desde donde bajaba escaleras de caracol que bendecía a cada tramo, porque eran muestra de que aún podía bajarlas, o en algún garage en la primera planta. Dormía enroscada como perrillo asustado sobre una cama de hospital. Fin de cita. La personalidad de Pitamor responde al refrán popular que reza, antes muertes, muerta que sencilla. Beatriz Espejo cuenta en Pitamor, un mito mexicano, lo siguiente. Cita. Elegía para vestirse modelos firmados por los modistas de moda, como Henry de Chantillón, organizaba fiestas en su casa, o asistía a la de los intelectuales, donde arriba de las mesas se desnudaba en las oportunidades propicias. Demostraba que su hermosura era cierta y que no temía revelarla. Asistía a corridas de toros, con sacos astres, oclados, de zorros. Sentada en barrera de primera o segunda fila, festejaba la fiesta, y decían que se llevaba el triunfador de la tarde, junto con la oreja cortada que debió dejar en su mesilla de noche. Era una de las celebridades asistentes, entre las que se contaban Agustín Lara y María Félix. Pertenecía al tipo de artistas provocadores, que unos se admiran y otros ponen en duda. Fin de cita. En efecto, así como era aceptada y admirada por personalidades como Juan Rulfo, Salvador Novo, Alfonso Reyes, Juan José Arreola, Diego Rivera, Soriano, entre muchos otros, también fue odiada, criticada y rechazada. El mismo Eduardo Sepúlveda, quien es productor del único documental que existe sobre ella, en la entrevista señalada a Linaza Riva, la define como, cita, un huracán difícil de aguantar, pero que paradójicamente sus amigos adoraban. Todos tenemos claroscuros, y en Pita fueron extremosos. En los oscuros fue hasta borrascosa, y en los claros, luminosa. No he conocido a nadie a quien le valiera más madre, a quien le importara menos lo que se pensara de ella. Fin de cita. Contrario a la educación conservadora y conventual, Guadalupe Amor siempre se mostró rebelde y retadora con los miembros de su familia y con cualquier forma de educación que impidiera mostrar con libertad sus acciones. Su afán de protagonista le proporcionó el convivir y conocer figuras de las letras, la política y las artes de su tiempo. Llevó una vida social muy agitada. La misma Beatriz Espejo, en el texto mencionado anteriormente, comenta sobre una carta de Sergio Fernández, enviada a Edmundo Gorman, una anécdota en casa de Antonio Peláez. Cita. ¿Y quién llegó sin ser invitada? Pitamor, que con un vaso de cristal a la mitad de agua, con una amapola en el centro, se presentó diciendo, Toñito, Toñito, ¿verdad que me esperabas? se trepó en la pequeña mesa de la sala y gritó a voz en cuello, Torero, Torero, por lo que usted sin mayor premura, la llevó del brazo hasta la puerta y le dijo, Pita, basta, y la echó de la casa. Toño, entonces comentó en voz alta, es bruja, no sé cómo se enteró de la fiesta. Guadalupe va a matar de un coraje, qué bueno que Edmundo la corrió, debió de haberla echado a patadas, pero luego volvió y empezó a decir sus versos inconteniblemente, por lo que la Félix, pasado un rato, se levantó y se fue, ella sí, para siempre. Fin de cita. Dos. Dramática, teatral, excéntrica, Guadalupe Amor es autora de varios volúmenes de poemas, Yo soy mi casa, que fue exclamado por la élite intelectual, Puerta Obstinada, Polvo, Décimas a Dios, Antología Poética, Sirviéndole a Dios la Hoguera, Otro Libro de Amor, Poesías Completas, Mis Crímenes, De Narrativa, Yo soy mi casa, y Galería de Títeres, entre otros. En esta ocasión nos interesa hablar precisamente de este último. Galería de Títeres es un conjunto de estampas narrativas, cuyos personajes están controlados por las manos del destino, el cual siempre es estático e inmutable. Del título podemos pasar a lo que Francisco Cornejo nos menciona en su artículo, El títere como metáfora. En este el autor hace un recorrido por las diferentes acepciones en las que se reviste el término títere, el cual se pone a la par de la condición humana y al mismo tiempo con la divinidad. Llama la atención esta primera afirmación, cita, El mundo es el cosmos entendido, como si fuera un gran teatro en que los seres humanos se desenvuelven, actúan o son movidos por seres superiores, los dioses, el destino, la muerte, el mal. Fin de cita. En ese sentido, los relatos de Pita Amor exponen a seres movidos, por más contradictorio que parezca, por la inercia que representa su mundo cotidiano. Tal es el caso de la mujer que requiere masturbarse durante el día, en espera de la llegada de la noche. Cita. Entraba en la cocina, pelaba un plátano, empezaba a comerlo y se tocaba, se tocaba sus muslos húmedos de noche y de deseo. Volvía a la recámara, de nuevo se sentaba en su lecho, sobaba su camisón, rosa, veteado de grises, y volvía a tocar sus muslos. Complacidamente frotaba su piel velluda, y vaciada de pensamiento, se complacía en su tarea. Después de un rato, de monótonas caricias, volvía a tocar sus muslos, recogía la cáscara de plátano, y distraídamente la llevaba a la ventana de su gracienta salita. Vacilaba entre echarla a la calle o dejarla sobre una silla. Por fin, la arrojaba al suelo. Fin de cita. Y al otro día y todos los días igual. El relato se llama La Solitaria, y como tal, su vida se reduce al espacio de la recámara, la cocina, y mirar a través de la ventana. La proyección de esa experiencia vital confirma una soledad y abandono que se replica en el reflejo del cristal ante vidrios quebrados de la casa de enfrente. Una nube desalentada que opaca la luz del sol, y un pasto ralo que intenta renacer a la orilla de una alcantarilla. Galería de títeres está integrado por 40 pequeños relatos, escritos de manera lineal y sin ningún respeto a las diversas teorías del cuento, sea breve o extenso. Beatriz Espejo menciona al respecto, cita, los títulos parecen barajas de la lotería que nuestro pueblo canta, el lago, el ajusticiado, el camisón, la hoja, el pobre. Fin de cita. En efecto, en su mayoría con personajes femeninos como protagonistas, Guadalupe Amor juega con sus relatos a manera de tarot, como si no se estuviera leyendo las cartas. También Cornejo afirma, cita, los titiriteros aplicamos nuestro punto de vista particular a esta metáfora, decimos sentirnos como dioses cuando fabricamos nuestras historias, nuestros pequeños mundos y nuestros muñecos, cuando hacemos que estos se muevan y expresen según nuestra absoluta determinación, cuando alcanzamos a conseguir una sonrisa y la emoción, la carcajada o el asombro de un público, que cuando el milagro se produce, valga la metáfora, y durante el breve espacio de tiempo que dura la función, también se vuelve títere en nuestras manos. Fin de cita. De la misma manera, Guadalupe Amor, como una buena titiritera, construye y manipula a sus personajes mediante pequeñas estampas y logra que el lector sea un títere más en medio del fluir de sus palabras y de las imágenes que construye, ya sea con un lenguaje cargado de mordacidad, de ironía o de demasiada ternura, pero con una crítica social y religiosa. Lo anterior lo podemos ver reflejado en los relatos La Confesión, La Hoja y La Señora Llamés. En este último, la incongruencia religiosa y social se invidencia como resultado de la doble moral y la hipocresía, sociedad a la que Pita Amor expone de forma irónica y mordaz. Otras características interesantes presentes en el texto son los resquicios de orgullo y de potismo que ante la sociedad hacen visibles ciertos estereotipos que determinan la relación entre la servidumbre y la patrona. Sin embargo, también se revela la dependencia afectiva como una necesidad de llenar el vacío que la soledad y el desamparo forman parte de la existencia. Por ejemplo, de la señora Llamés menciona, cita, cuando llegaban sus invitadas a tomar té, con la más falsa de la sonrisa, daba órdenes a la criada aparentando tratarla como con una armoniosa mezcla de conmiseración y distinguido alejamiento. Pero por la noche, en su alcoba de espejos marchitos, su soledad le provocaba alarmantes sudores y entonces con timidez convulsiva despertaba a Francisca para que la acompañase. Fin de cita. Pita Amor nos presenta una visión femenina, a veces llena de ternura, sobre todo cuando se refiere a la infancia, como es el caso del lago, la guajolotito. También nos muestra esta perspectiva cuando se vive en un entorno de pobreza, como en el pobre, el té de la ternura, y el globo, o bien podemos ver la mencionada ternura en el amor incestuoso que florece en medio de la miseria entre una madre y su hijo. En la del abrigo de Cacomisle. Otras veces nos presenta una voz cruel que enuncia el estado de vejez de los personajes. Asimismo, esta característica la vemos en los protagonistas femeninos enfrentados a la decadencia física y con ello al abandono, a la soledad y al vacío interior. La vejez es abordada por la autora de manera constante en los relatos. Para Pitamor se llega a la vejez entre los 35 y 70 años y más que el desgaste físico o la enfermedad, la autora insiste en el abandono y la miseria. El hastío y la soledad genera desidia no solo en los otros, sino también de sí mismo. En algunos casos, sus personajes se refugian en las joyas como un mecanismo de extensión de su identidad y compañía, como seguridad o protección social. Tal es el caso de la protagonista de El Collar, quien recita, Nunca tuve oportunidad de adquirir otras joyas. Estas han sido el cimiento de la seguridad en mí misma. Fin de cita. Al mismo tiempo, la protagonista y portadora del título, La Sucia, confiesa que no se baña porque el honor es su única compañía. De igual manera, podemos hablar del relato Moneda, donde al paso del tiempo, el personaje principal hace de su cama, metafóricamente hablando, un sarcófago. Se nos dice, cita, De su cama había hecho un sarcófago. Desde ahí, hacia el inventario de sus cenizas. Se abandonaba horas y horas a complacerse en el fracaso. Fin de cita. Entonces, podemos afirmar que el miedo al paso del tiempo, la frustración, el abandono, la desolación, la lucha permanente consigo mismo, la visión un tanto ontológica de definir su existencia, son los temas principales al momento en que la autora trata la vejez. Esto será lo que llama la atención del lector, pues no duele la pérdida de losanía o juventud, duele el abandono, porque finalmente en los relatos de Abobina Meléndez, Amalia Frías y La Berrio Zaval, por ejemplo, se confrontan el tópico de juventud y vejez. Es aquí donde se confirma que ser joven o anciano en este teatro del mundo, la insatisfacción y el vacío afectivo se comparte incluso en la losanía de la juventud. Tres, Pitamor, aún en la brevedad de sus imágenes, cuestiona el descontento de la mujer como madre y como esposa. Estas construcciones subjetivas de la mujer anulan toda representación como individuo, tal es el caso del té de la ternura, la cansada, el candelabro y la insatisfecha. En fin, como afirma su sobrino Sepúlveda, Guadalupe Amor no deja títeres sin cabeza. Niños, jóvenes, ancianas, hombres y mujeres desfilan en sus estampas movidos, estampas, movidos en su vivir por el resentimiento, el desconsuelo, la soledad, el abandono, el temor a la muerte, por más que en algunos casos esta o la escritura sean representados como un acto liberador. Por último, es de destacar que a diferencia de las escritoras de su generación, aborda la temática homoerótica en dos de sus cuentos, El Casado y Raquel Rivadeneira. En el primero hace alusión a la heteronormatividad cuya perspectiva acusadora y acosadora femenina funciona como crítica social generando estados de angustia y exclusión en el sujeto. En el segundo nos narra una especie de refugio ante la soledad y la falta de afecto. Finalmente, podemos decir de ella que fue un sujeto surrealista, gozosa de una total libertad, emperatriz de México, un concierto perfecto de pasión, talento, inteligencia, la loca más cuerda que se haya conocido entre muchas y tantas afirmaciones de amigos y detractores. Afirmamos entonces que Guadalupe Amor, sin muchos títulos académicos, demostró su talento, su belleza, seguridad y principalmente su visión minuciosa como observadora de la realidad a través de la ironía y la crítica social. Al igual que sus personajes, fue una marioneta que vivió del performance, lugar en donde revistió su figura de diversos personajes como un títere más de la condición humana. En síntesis, Galería de Títeres revela la insatisfacción humana parafraseando a Calderón de la Barca en el Gran Teatro del Mundo.